La Basílica de Guadalupe es uno de los lugares más emblemáticos para los mexicanos. Se dice que la fe mueve montañas, pero para un guadalupano, ¿qué significa la Virgen de Guadalupe? Todo, todo, eso, todo, no tengo palabras para explicarlo. Mi bebé tuvo complicaciones en el embarazo y pues ya no la damos, y gracias a ella pues está aquí mi bebé. Soy mucho, como la madre de todos los seres humanos. Para mí ni todo, es la Virreina, o sea, yo estoy muy devota de ella la verdad. La insignia nacional Basílica de Santa María de Guadalupe fue creada en 1974 con el fin de sustituir y albergar a más gente que la antigua Basílica. Tiene 48 campanas y se dice que en su subsuelo hay un Virrey que fue enterrado ahí como símbolo de humildad. Hubo colectas, hubo donaciones de la gente para tratar de hacer, pues de solventar los costos de la construcción, que se realizó en tiempo récord. También se hizo en prácticamente cuatro o cinco años la Basílica. Esta iglesia tiene más visitas al año que la Meca en Arabia Saudita, la Iglesia de la Virgen de Fátima en Portugal o que el mismo Vaticano. Tiene la misma capacidad del Auditorio Nacional, tiene 10 mil personas, caben y se pueden, bueno, el diseño que tiene el templo está hecho de tal manera que puedes ver a la Virgen desde cualquier ángulo. Existen muchos mitos y realidades alrededor de este lugar, algunas más ciertas que otras, como el ataque en la época cristera. En algún momento hubo un atentado, se le plantó una bomba a la Virgen en 1921 más o menos y no sufrió ningún daño, solamente se dañó un crucifijo que está resguardado aquí en la Basílica Nueva. Algunos peregrinos que llegan aquí, que pernoctan sobre todo el 12 de diciembre o en algunos otros momentos, manifiestan que de repente han visto el espíritu de una mujer que sale con una o con dos velas en las manos, que se queda a orar en cualquiera de las dos basílicas y que sale de una y entra a la otra pero atraviesa las paredes. El Cerro del Tepeyac era el sitio para adorar a Tonantzin, la madre de nuestros ancestros indígenas en la época de la conquista. Hoy cuenta con ocho iglesias diferentes a su alrededor y cuatro relojes, uno astronómico, un solar, el calendario azteca y el actual. Se dice que por eso conecta a tantas personas. Hay 90% de población católica, pero hay personas que dicen no ser católicos, pero sí ser guadalupanos. Y eso también explica mucho la importancia de aquí del templo. Porque de cada lugar siempre nos llevamos un consejo, un mensaje o una recomendación de los guadalupanos para el mundo. Nosotros es guadalupano el 12 de diciembre. Con imágenes de Hermidio Serrano para Telediario Ken Auribe, Ciudad de México.